¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos y chicas, hoy, bueno, esta es Coromy y les voy a estar mostrando el recorrido de mi casa, de cómo la dejaré para este Halloween. Pero antes de empezar, suscríbanse, dejen su like y comenten qué vídeos quiere que haga y preguntas para mí para la segunda parte de las preguntas que no pude terminar el otro día. La terminaré mañana. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a mostrar esta cosa. En realidad no es nada de Coro de Halloween, pero les quiero mostrar igual. Acá tenemos un planner semanal, pero nunca lo usé en mi vida. Este es un dibujo de una amiga, muy lindo. Este es un Pikachu que dibujé, una cosa que dibujé. Este es algo de Sofía, una amiga mía. Este es un dibujito. China Morales, Family. Bueno, eso no lo tienen que ver. Creo que yo se mostré igual. Y eso. Así que, bueno. Bueno, vamos a continuar. Continuando el recorrido. Acá tenemos esto. No sé por qué estoy hablando así, pero no importa. Acá tenemos esto que es dulce, el truco. Y decoré la puerta así, porque la idea era que un osito pedía a la puerta dulces. Y yo tipo, no tengo dulces. No, mentira. Bueno, así, todo decoradino, así que, todo re bonito. Eso sí, salí con dos amigos a pedir dulces. No pude grabar, lo siento mucho. Así que, vamos a seguir con el recorrido. Después tenemos el techo, que es un techo hecho de telaraña. O si se le puede llamar así. Y tiene colgando unos dibujos de Sanrio. Este es un Cinemoral en una escuda. Este es una Kuromi. Re aesthetic, como yo. XD. Y más XD. Es de telaraña, así que, yo no importa. Este es un pochaco que está re aesthetic XD. Así que, bueno. Acá tenemos una Hero Kitty fantasmita. XD. Siempre voy a decir XD, porque amo esa palabra. No, mentira. Está re cute, igual. Está muy linda. Vamos a conseguir por Face. Y una arena que me dio. ¡Ah! Bueno. No importa. Así que. Bueno. Y ahora les voy a mostrar los dulces que conseguí. Miren. Conseguí todos estos dulces. Y los ordené por color. Porque saben que amo el color. Ahí van a ver unas tiraderas, pero no importa. Puse los amarillos con los amarillos. Los naranjas con los naranjas. Y los verdes con los verdes. Y puse los rosa con los rosa. Y los rojos con los rojos. Y los violeta con los violeta. Y los azules con los azules. Y todo. Chupetines y bombones. Etcétera. Me re divertí. Espero que ustedes también se hayan divertido. No olviden suscribiros. Dejar su like. Que los adoro. Y nos vemos en otro nuevo video. ¡Chau!